Bajando la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando Moviendo la cintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no cara La música no cara, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brinco a su piel morena, que va creciendo La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila Baila morena, baila Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta Por la ventana Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has pintado la sonrisa de carne Me llamas Para decirme que te engañas Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Lo estrenas hoy Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne 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 Ella miró sin hablar Yo traté de sonreír Y ella quizás se olvidó De mí Ella dejó sin querer Tantos recuerdos en mi Que me robó sin querer el alma Era otro tiempo el de ayer Cuando empezando a vivir Nos prometimos amor por siempre Éramos niños ayer Lejos del bien y del mal Y por la calle al pasar la vi Ella vestía de azul Yo iba vestido de gris Y en una esquina le di un beso Y esa mañana de abril Nos escapamos los dos Para inventar el amor a solas Luego aprendí a volar Pero no supe volver Y desde entonces a hoy La quiero Pero quien me lo iba a contar Tanto tiempo que pasó Y esta mañana al pasar La vi Ella miró sin hablar Yo traté de sonreír Y ella quizás se olvidó De mí Ella dejó sin querer Tantos recuerdos en mí Que me robó sin querer El alma Era otro tiempo el de ayer Cuando empezando a vivir Nos prometimos amor Por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin besar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír Al sonreír Al sonreír Al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Y a veces cuando llega llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni duda No tiene edad, puede llevar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Y lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duele Me duele Me duele Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen de los pobres la pobreza Me duelen del herido la venganza Me duelen del amor los desamores Y del hombre cansado la esperanza Me duelen 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 Yo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Mi experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti. Que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy. Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que sufres cuando me esperas. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que sufres cuando me esperas. A ti, que sufres cuando me esperas, que sufres cuando me esperas. A ti, 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 que sufres cuando me esperas. Los paraguas pasan lentamente. Los paraguas pasan lentamente, frente a mi balcón. El reloj, el reloj, el reloj se escucha, como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño. Estos días grises del otoño me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que sufres cuando me esperas. A ti, que sufres cuando me esperas. Te miras a las estrellas. Y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas. Como llueve hoy. A ti, que sufres cuando me esperas. A ti, que sufres cuando me esperas. A ti, que sufres cuando me esperas. Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy. Y te quedaste en tu rincón sin escucharme. Me di la vuelta y me marché. ¿Quién sabe a dónde? Y por las calles me sentí tan solo. Y me perdí de bar en bar buscando a alguien. Y estaba ella y le conté todas mis cosas. Y luego me abrazó. Y luego me besó. Y luego nos perdimos en la noche. Y fuimos dos. Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy. Y nunca te escuché decir. Y nunca te escuché decir. Ni un te quiero. Y sin embargo esa mujer me dijo tantos. Ni dos. Y de repente me olvidé de ti. Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y luego amaneció Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fue en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Te pusieron trampas Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amor Es nunca de ganar Yo que había jurado Porque es bien sabido Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amores No hay cuestión de amores No hay cuestión de amores Nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fue en tu vida una diversión Tan solo un juguete Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amores Nunca he de ganar Porque es bien sabido Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amores Nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Tropecé de nuevo Y con la misma piedra No hay cuestión de amores Nunca he de ganar Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra No pienso de la misma piedra Y con la misma piedra No puedo creer Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. me tan solo necesito quien lo diría y 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 Sí, sí, te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. ¡Háblame del mar, marinero! ¡Háblame del mar, háblame! Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal. ¡Háblame del mar, marinero! ¡Dime si es verdad lo que dicen de él! Desde mi ventana no puedo lloverlo, desde mi ventana el mar no se ve. ¡Háblame del mar, marinero! ¡Cuéntame qué sientes allí junto a él! Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega, enamorado del mar, buscando sirenas va, buscando sirenas nuevas, Dicen que el barco navega, enamorado del mar, dicen que el barco navega, enamorado del mar. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. ¡Háblame del mar, marinero! ¡Háblame del mar, marinero! ¡Cuéntame qué sientes allí junto a él! ¡Háblame del mar, marinero! ¡Háblame del mar, marinero! ¡Háblame del mar! ¡Por favor, háblame! ¡Háblame del mar! 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 ¡Háblame Gracias por ver el video Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentir que tus besos anidaron Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Retiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentir que tus besos anidaron Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Retiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Amor Amor Música Me ve como la luz de una estrella fugaz Un llegar y partir, un abrir y cerrar Un adiós y después, una noche sin luna Un deseo de amar, una playa sin mar Y un vacío sin fin Breve y sutil como un suspiro Tan ardiente como el viento del sur Húmedo y gris como la escarcha Que me deja el recuerdo de ti Música La felicidad solo dura un minuto Y que cuando se va, deja en el corazón Un vacío sin fin Llego de luz como la noche Como el río cuando llega al mar Lecho de sal, negro y profundo Que me dice que nunca vendrá Breve y sutil como un suspiro Tan ardiente como el viento del sur Húmedo y gris como la escarcha Que me deja el recuerdo de ti Breve como el tic-tac Breve como el tic-tac de un maldito reloj Que se empeña en gritar Que se empeña en gritar Que el amor terminó Que la felicidad solo dura un minuto Y que cuando se va, deja en el corazón Un vacío sin fin Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy un fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas, te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre De este falso sueño Y al final ve aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero Si te quiero, quiero De esta forma loca Que le estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Cuando yo creo Que estás en mi poder Te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre De este falso sueño Y al final ve aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos Y de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Que yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana Y quizás mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la ola Voy a perder la cabeza Por tu amor Vaya usted con Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti Nació pegado a la tierra, como el verdín a la piedra Bebió los pezos del trigo, jugó a sembrar desde niño Y fueron sus compañeros, la trilla, el pan y el silencio Y la cosecha del año, para los pobres del pueblo El chacarero, el chacarero Pensaba que había nacido, para cuidar a su tierra Cómo se cuidan los hijos, sin esperar recompensa Decía pocas palabras, pa' que si el campo no habla Tan solo imploraba lluvia, cuando la lluvia se afalta El chacarero, el chacarero El chacarero, el chacarero Oh, el chacarero, el chacarero Su rostro el sol fue quemando Su cuerpo se fue inclinando Cómo se inclinan los auses De tanto llorar al aire Y tanto le dio a la tierra, que el día en que se moría La tierra abrazó su cuerpo, para sembrarlo con ella El chacarero, el chacarero El chacarero, el chacarero El chacarero, el chacarero Oh, el chacarero, el chacarero El chacarero, el chacarero El chacarero, el chacarero Te atajaré, te atajaré, te atajaré... 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 Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños, los niños, que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por la vida, si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo ¡Gracias! 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 Me miras y no me dices nada, tan solo te sonríes y te marchas Y luego despierto como siempre perdido entre la espuma de mi cama A veces mis sueños de colores y entonces apareces perdida entre las flores del jardín Y corras y a tu lado pero tú te has ido como ayer Ayer, que lejos va quedando y que cerca la vez Que vuelve cada día y me lleva con él Y tras cualquier esquina me espera Ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue Que nace cada día en el corazón Y llena de recuerdos las horas Me miras y trato de abrazarte Y entonces tú te escapas de mis manos Te hablo y no respondes nada Tan solo te sonríes y te marchas A veces, a veces, mi sueño es un poema Y entonces apareces perdida entre las líneas del papel Y trato de atraparte pero tú te has ido como ayer Ayer, que lejos va quedando y que cerca la vez Que vuelve cada día y me lleva con él Y tras cualquier esquina me espera Ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue Que nace cada día en el corazón Y llena de recuerdos las horas Ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue Que nace cada día en el corazón Y llena de recuerdos las horas 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 Ojo, el Jaime 1979 Ayer, que fue pasando el tiempo Audio jungle 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 Audio 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 jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle ¡Gracias! ¡Gracias!